Habiendo hablado del tema de la estabilización, deberíamos entrar también en otros sistemas de estabilización. Siempre vamos a llevar también, es muy normal tener el realizador, un conjunto de trípodes. En este caso, pues yo por ejemplo aquí tengo este trípode, fijaos que lo que sería la rótula, la rótula es lo que conecta la cámara con las patas, y como veréis aquí tengo una rótula que tiene, esta es una rótula específica de vídeo, en el cual tengo este mando para poder hacer las panorámicas y los movimientos de cámara. Aquí también encontraremos trípodes con rótulas mejores y peores. Las rótulas fluidas lo que permiten es un poco esto, el poder suavizar los movimientos. No confundáis la rótula de vídeo con una rótula de foto, ¿vale? Una rótula de foto es estática y no la voy a utilizar más que en situaciones que yo no tenga que mover la cámara, ¿vale? Aparte con el tema de estabilizadores tipo trípode, tipo un gimbal, estidicam, etc. También voy a poder encontrar lo que se llaman los sliders. Esto es un slider y un slider lo que nos permite es, colocando una pequeña rótula, no esta, yo utilizaría una rótula con un peso menor, y lo que nos permite es crear movimientos de cámara suavizados, en forma de travelling, en forma de dollies, etc. ¿De acuerdo? O sea, es un artilugio muy útil. Habréis visto que en muchas producciones audiovisuales los temas de movimiento de cámara son muy importantes, ¿no? Por eso debemos utilizar también, por eso utilizamos ciertos elementos, pues como los slides, los gimbals, etc.